Tenemos nuevas agendas, tenemos diversidad de voces, tenemos radio. ¿Qué desafíos implica la jerarquización del lugar de las mujeres? En la historia de la radio podemos mencionar muchos nombres. De esos nombres podemos pensar cuáles son de mujeres y de esos nombres de mujeres cuáles ocuparon un rol principal. Y ahí es donde nos quedamos un poco cortos. Lo que es la comunicación de género, la comunicación con perspectiva o visión de género o feminista, lo que nos permite es visibilizar aquellas desigualdades y por lo tanto las desigualdades que existen en nuestras sociedades y por lo tanto es una herramienta sumamente necesaria y efectiva para tratar de trabajar en un cambio cultural, en un cambio político, social. Porque las mujeres normalmente tenían un papel más bien secundario, un papel de acompañamiento a aquellos grandes conductores. Promover a través de lo que son los medios de comunicación una agenda que lo que vaya es saldando justamente con esas brechas y con esas diferencias que han relegado a las mujeres en sus lugares de trabajo. ¿Qué le podemos aportar a la radio desde nuestro lugar? De alguna manera una respuesta a todas estas ausencias de tantos años. Tenemos que seguir bregando por una comunicación inclusiva, respetuosa de la diversidad y que permita la visibilización de tantas personas que durante mucho tiempo no han tenido pertenencia en los medios ni han sido puestas sus voces ni sus testimonios en la agenda de los medios. Insisto en que lo más importante es que exista la diversidad en los medios de comunicación y que exista la preparación y la responsabilidad por uno mismo, por el medio en el que está y por la gente que nos está escuchando. Si la radio nos enseña a respetar, ¡qué magnífica radio tenemos!